Aquí te va como prepara una barbacoa adobada con su consomé que queda para chuparse los dedos. En un video pasado te mostré esta pieza de 10 millo que compré en Costco. La porcione en cortes pero saque un buen pedazo para hacer una barbacoa adobada con un poco de mostaza se adhiere el sazonador con ajo, cebolla en polvo y pimienta. Una charola con agua para que haya humedad y un trozo de leña para ahumar. En una olla con aceite sofreímos ajo, unos chiles morita y cebolla. Un poco de pasta de tomate y agregamos agua. Tomillo, sal al gusto y después licuamos la mezcla. Pasamos por un colador para retirar las impurezas. Después de una hora nos llevamos la carne a la olla express y vertemos el adobo. Le vamos a dar una hora y media para que la carnita salga deshaciéndose. Este es el resultado, una barbacoa adobada con su toquecito ahumado y por supuesto su buen consomé.